Andá y dile de mí, dile que sin querer Bebimos demasiado y nos perdimos a la vez Dile del vino y de los besos que te di De prisa cuéntale, antes que me pregunte a mí No sé si es tan mejor, lo que pasó entre tú y yo Cuando lo conoce No le llamaría traición, que ya te dejó llorando Que a mí no me querían ver, tampoco hay Nos fuimos desahogando, entre copas de cristal ahogando el llanto Y ahora no sabes qué hacer, no digas más que yo no me voy a esconder Andá y dile de mí, dile que sin querer Bebimos demasiado y nos perdimos a la vez Y dile del fin de hoy, los besos que te di De prisa cuéntale, antes que me pregunte a mí Yo delirando por él, me llame en el rincón Dime qué podía hacer Y yo que sabía también, que el olvido de desacabó Que ya me lo digo todo Ya ibas a enloquecer Y lo pensamos Ahora no me tengas que nada ha pasado Pues yo no me voy a esconder Oh no, no digas más que no me vas a convencer Andá y dile de mí, dile que sin querer Bebimos demasiado y nos perdimos a la vez Dile del fin de hoy, los besos que te di De prisa cuéntale, antes que me pregunte a mí De prisa cuéntale, antes que me pregunte a mí De prisa cuéntale, antes que me pregunte a mí Andá y dile de mí, dile que sin querer Bebimos demasiado y nos perdimos a la vez Dile del fin de hoy, los besos que te di De prisa cuéntale, antes que me pregunte a mí